Bueno, RPKI LACNIC lo implementó en el modo alojado, hosted, en 2011. Y yo estuve buscando un montón de información y vi que hay innumerables trabajos de presentaciones y charlas y capacitaciones que hizo LACNIC desde ese momento hasta ahora. Ahora, fomentando el despliegue de RPKI. Pero si voy a ver la información que tengo sobre cuántos ROAS tenemos sobre los barra 24, en el mundo estamos más o menos así. Lo verde es lo que está firmado y es válido. Lo rojo que casi no se ve es lo inválido, son los ROAS que contienen una información y en la tabla global se ve otra. Y not found el 80%, o sea, hay un 80% de los prefijos asignados que no están firmados o no tienen un ROAS para validarlos. En la región de LACNIC estamos similar a lo que estamos globalmente. Es decir, hace falta que firmemos nuestros prefijos. Estos certificados, digamos, la autoridad certificadora de nuestros prefijos va a ser LACNIC. Y lo hacemos a través del sistema de gestión que nos provee LACNIC a través del portal MilACNIC. Hay otro método que es el delegado, por el cual uno podría firmar sus propios recursos, pero no vamos a abordar ese tema en esta charla. Por ahí, en otro momento, lo podemos hacer. En realidad, el despliegue ha venido creciendo, está un poco amesetado para nuestra región. Esto es la firma de ROAS por los barra 24. El naranja es la región de LACNIC. Y bueno, la idea un poco es concientizar y que firmemos los ROAS, que básicamente con el sistema que nos provee LACNIC son 5 minutos. Y no hace falta, digamos, yo creo que el mensaje que quiero transmitir es que no hace falta para empezar a utilizar RPKI, despegar un servidor y configurar nuestro router de borde, sino que para empezar a utilizar RPKI, lo que primero hay que hacer es firmar nuestros prefijos. Bueno, esta charla la integramos con IRR. ¿Por qué? ¿Qué es un IRR? Es un Internet Routing Registry. Es una base de datos que contiene objetos en un lenguaje que se llama RPSL, que da información sobre ruteo. Esto es... ¿Hola? ¿Y se te escucha bien? Ahora sí, Hernán, se te escucha de vuelta. ¿Dónde...? Creo que tus dos últimas slides se perdieron un poco. Vuelvo, vuelvo. Ahí va, perdón. Un segundo. ¿Dónde me quedé? Perdón. ¿Están ahí? Se escucha claro, está bien. Perfecto. Bueno, menos mal que no me pasó como el diputado. ¿Qué es un IRR? Internet Routing Registry. Es una base de datos distribuida que contiene información en objetos RPSL, que es un lenguaje que habla sobre... Tiene información sobre políticas de enrutamiento de los prefijos, con qué sistemas autónomos estoy interconectado, a quiénes les anuncio mis prefijos, etc. Algunos ejemplos son RADB, ALDB, que son IRRs, algunos están alojados en ISPs, como Level 3, o en REARs, como RRIP. ¿Y qué son estos objetos RAUT? Bueno, se usan para especificar cuáles son las redes que va a elegir un sistema autónomo y a quién se los anuncio mis políticas de enrutamiento. ¿Y qué pasa con IRR en la región? Bueno, ILACNIC lanzó el IRR de la región en marzo del 2020 y está integrado con la base de datos de RPKI, o sea que al firmar nuestro ROA, creamos también el objeto RAUT. ¿Es importante tener nuestros ROAs y nuestros objetos RAUT en los IRR? Sí, es muy importante. No solo porque mejora la seguridad de Internet, digamos, podemos evitar que secuestren nuestros prefijos si están validando RPKI en el borde. Pero operacionalmente lo que pasó en este año, y muy importante, es que tanto Netflix como Google empezaron a ser filtrados de prefijos por estos mecanismos. Netflix a través de RPKI, Google a través de la información en los IRR. Entonces, un poco la idea era concientizar que no solo estaba bueno proteger la seguridad en el enrutamiento, sino las consecuencias que puede tener no firmarlo. Puedo dejar de recibir hoy. Están filtrando prefijos inválidos en Netflix. Mañana podrían filtrar los not found. Google ya directamente no recibe prefijos que no tengan una información en el IRR. Y como bonus track les digo que no solo hace falta esto del ACNIC de firmar los ROA y crear los ROAD objects, que lo van a ver ahora en Rodrigo con Carlos, sino que además es necesario declarar las redes en PeeringDB y crear una SSET y declararlo en PeeringDB. Creo que perdí la noción del tiempo. Pero era muy básico esto, era solamente para hacer una intro a lo que les va a dar Carlos y que se vea la importancia de que no es necesario que salgamos directamente a filtrar redes en nuestro borde configurando routers, sino que con cinco minutos que nos tomemos de firmar un ROA, generar un objeto, route, ya estamos contribuyendo. Les dejo ahí los contactos para que me hagan preguntas si quieren y escucho si tienen preguntas. No sé si se entendió todo porque perdí alguna visibilidad. Está abierto el panel de Q&A, creo. Sí, bueno, sí Hernán, muchísimas gracias por su presentación y en realidad bueno, yo soy Jorge Villas que soy el ambición también de esta sesión que por algún problema técnico no pude llegar a tiempo. Entonces, bueno, ya que Hernán nos ha sido tan gentil de comenzar y explicarnos todos estos temas también, bueno, pues yo lo voy a presentar muy rápidamente. Bueno, Hernán Movileschi vive en Argentina y estaba siempre ligado a la informática y a las telecomunicaciones y desde el 2013 forma parte del staff técnico de Cabase, la red de IXP de Argentina y bueno, actualmente se desempeña ahí como jefe de operación de red y también es parte del comité de programas de LACNA. Así que, bueno, esta es la persona que nos acaba de explicar toda esta información que por supuesto ya está abierta a la sesión de preguntas y respuestas así que pueden colocar ahí las preguntas que tengan para él. Y bueno, nuestro segundo ponente que ya algunos lo deben conocer porque por suerte lo tenemos en la región y ha sido tan gentil de compartir su conocimiento en varios webinars. Se llama Carlos Martínez, es de Uruguay y es el actual gerente de tecnología de LACNA, el registro de direcciones de nuestra región. Con más de 20 años de experiencia en la industria de operación de internet y bueno, ha venido trabajando muy fuerte en la promoción de tecnologías con micro B6, routing, seguro con RPKI, NFC. Así que bueno, pues para esta segunda parte del webinar tenemos, le deseo la palabra a Carlos Martínez y recuerden la sesión de preguntas y respuestas está abierta, así que pueden ir colocando allí todo lo que necesiten para nuestros dos ponentes de esta tarde. Bueno, gracias Hernán nuevamente. Gracias Jorge, gracias Hernán. Eso de los 20 años de experiencia cada vez me hace sentir más viejo, creo que lo voy a sacar de la biografía. Oh, Carlitos, experimentado. Vintage. Bueno, ahí voy. a ver, a ver, a ver. Hice el lío, a ver, ahora. Ahora sí. Bueno, voy a comentar un poco, voy a repasar algunas de las ideas que mencionó Hernán, pero muy rápidamente porque en realidad me voy a enfocar en cómo implementar este asunto de los ROAS y los ROAD objects utilizando Milagnic. para eso, entonces, esto ustedes ya lo vieron, creo que es casi que el mismo el live de Hernán, pero ustedes ya saben básicamente que un secuestro de rutas consiste en este juego, en esta especie de danza en el cual para que el funcionamiento normal se dé en internet hay dos sistemas autónomos que anuncian un prefijo, uno lo anuncia, el otro lo recibe, ahí fluye el tráfico y aparece alguien malicioso que anuncia algo que no debería. Es decir, en este ejemplo lo que está haciendo es anunciar un trozo del barra 16 de arriba sin autorización y lo que obtiene es una porción del tráfico que fluye entre los ASN 6057 y 8158 en este ejemplo. ¿El por qué ocurre esto? Bueno, es porque básicamente de GP no hay una forma de expresar intención, es decir, los routers ven anuncios y los toman como tales, los toman a face value, como se dice en inglés, son lo que son y no tienen cómo decidir si algo está bien o está mal. ¿Por qué? Porque no hay otra fuente de verdad o otra fuente de información contra la que compararnos. Y ese rol de segunda fuente de verdad es lo que vienen a proveer cosas como los IRRs y como RPKI. El IRR es... Ambas cosas tienen sus pros y sus contras, ¿verdad? O si quieren sus aspectos negativos o sus aspectos positivos. El IRR es una tecnología que existe, el IRR y el RPCL, etcétera, son tecnologías, son protocolos que existen desde hace muchísimos años. Tuvieron un momento de gloria por allá por los años 2000, en los cuales se usaban mucho. Después, debido a una debilidad de base que tiene el concepto de IRR que es la dificultad o casi la imposibilidad de autenticar apropiadamente a quienes crean objetos en el IRR, los IRR se fueron polucionando muchísimo con información que no era fidedigna y como tales como base de registro perdieron valor y se fueron dejando de usar. No del todo, pero su uso bajó muchísimo. Hasta que, ahora unos 4 o 5 años me atrevería a decir, hubo claramente un revival, un regreso de los IRRs, pero de la mano de asegurar que quienes pueden crear objetos en los IRRs lo hacen con la autoridad apropiada para hacerlo y no crean cualquier cosa. Igual esto sigue siendo un poco vidrioso porque sé que, por ejemplo, en nuestra región y es un error profundo, me parece a mí, hay ISPs que crean objetos en los IRRs en nombre de sus clientes sin decirles. Entonces, ya han habido varios casos que han venido del ACNIC asociados del ACNIC, por ejemplo, a quejarse de que están siendo mal geolocalizados y cuando empezamos a rastrear un poco toda la información asociada a sus IPS encontramos que por ahí alguien alguna vez hace años les creó unos objetos en un IRR y nunca les dijo que los habían creado. Entonces, ese es un elemento por ejemplo en el cual el IRR sigue teniendo algunas cuestiones. Uy, eran un par de me atrevería a decir eventos o hitos fundamentales en este nuevo ciclo de vida de los IRR que tuvo que ver con dos trabajos gigantescos de limpieza que se hicieron en dos IRR grandes, básicamente en el IRR de Ripe y en el IRR de Arín. En ambos casos Arín y Ripe dijeron esto claramente es insostenible y esto no puede seguir así porque esto simplemente se va a volver basura en algún momento y dijeron no, los dos hicieron más o menos lo mismo. A partir de determinado momento vamos a congelar todo tipo de actualización del IRR de parte que vengan de parte de gente que nosotros no podemos autenticar y a partir de determinado momento que fue como un año después en cada uno de los casos vamos a eliminar todo lo que nunca pudimos autenticar y eso hicieron. Entonces el IRR de Ripe de repente tenía no sé cuántos miles o cientos de miles incluso millones de objetos se volvió rápidamente mucho más chiquito de lo que era antes pero se quedó con lo que sirve. Entonces eso de alguna manera le devolvió mucha vida a los IRR. Entonces ahora les voy a contar un poco cómo fue que nosotros llegamos a LACNIC al tema de nosotros ya teníamos IRPKI por motivos históricos LACNIC no tenía IRR pero llegamos a la conclusión de que algo teníamos que hacer en el espacio de los IRR producto de esto y después de discutir bastante el tema llegamos a la conclusión de que lo mejor en esta fase de la tecnología era básicamente unir las dos cosas lo más posible y ahora les voy a mostrar más o menos qué cosas se pueden hacer y a qué llegamos. Este es prácticamente el mismo slide que mostró Hernán lo único que yo quiero destacar de esta versión es que recuérdense cómo funciona la asignación de recursos recuérdense que hay una especie de raíz o de pool central que es el pool de IANA y después hay bloques que se van partiendo hacia abajo ¿verdad? hay un barra 8 que se le asigna a la NIC de ese barra 8 hay un barra 12 que le va a un ISP en México hay un barra 16 que le va a otro ISP en México y así se van partiendo y ahí lo importante de esto es que desde este nivel más bajo el que dice ISPMX hasta arriba del todo hay una inclusión de conjuntos o sea hay prefijos que van todos adentro de uno de otro y eso es importante porque esto expresado de esta forma se mapea limpiamente sobre otro árbol que es el árbol de una PKI entonces ahí viene la idea de crear una RPKI una PKI de recursos porque los dos conceptos se mapean muy limpiamente uno sobre el otro entonces el ROA ¿qué es un ROA? como comentó Hernán un ROA es un anuncio o una expresión de intención sobre un anuncio que dice yo tengo estos prefijos por ejemplo en este ejemplo 240.0017 largo máximo ahora les voy a explicar qué es eso y sistema autónomo de origen y después tienen unas fechas de inicio de validez y fin de validez que se auto explican y no las voy a mencionar más simplemente acuérdense que los ROAS tienen inicio de validez y fin de la validez como cualquier certificado de hecho porque todo esto va a ir adentro de una PKI después el prefijo es el prefijo el AS de origen ya se dan cuenta que es el AS de origen desde donde lo voy a anunciar el largo máximo es lo único que requiere un poco más de explicación es hasta cuánto voy a permitirme desagregar ese prefijo es decir si yo digo que el largo máximo es un 20 lo que estoy diciendo es que el 240.00 barra 20 también es un anuncio válido dentro de este ROA pero un 240.00 barra 21 no lo es ¿cuál es la idea del largo máximo? la idea del largo máximo es permitirme protegerme de otra suerte de ataque digamos que existe en BGP que es además del obvio que estamos tratando de protegernos que es el anuncio desde otro origen es el anuncio desagregado a través de más específicas ¿sí? si se acuerdan del ejemplo del slide inicial en el cual hay un barra 16 que se está anunciando y viene el atacante en el medio y denuncia un 24 si yo creo un ROA prohibiendo los 24 también me estoy protegiendo y no solo por el lado del origen este es un dibujito del ROA para que les quede más gráfico lo único que tiene distinto es que acá estoy haciendo explícito que los ROA se firman ¿por qué? con ese Entity Certificate es lo que es la unión digamos es el mapeo entre el concepto de la PKI y el concepto del árbol de recursos ¿sí? es lo que tienen en común ese Certificate bien ahí tienen un poco de terminología acá tienen tres slides que son la misma que en realidad lo único que les muestra es cómo funciona el algoritmo de validación en el router porque la otra cara de esto es que hacen los routers ¿sí? los routers simplemente en ese algoritmo que son tres pasos ¿sí? y se basan y todo gira alrededor de la base de los ROAs y la información que viene en los updates de BGP entonces lo que el router está haciendo como parte del algoritmo de decisión de BGP es comparar lo que viene en los updates con lo que está validado en el árbol de RPKI que esa es la otra fuente de verdad entonces bueno el algoritmo es muy intuitivo ¿sí? acá van a tener tres ejemplos en los cuales me viene un update con determinada información y este va a ser válido les dejo de deberes interpretarlo de por qué es válido es bastante obvio pero bueno ustedes se darán cuenta acá tienen un caso que es inválido acá tienen otro caso que es inválido pero por un motivo diferente concretamente porque el sistema autónomo de origen es diferente y ¿qué es lo que pasa? ¿cómo nos protege todo esto de los famosos ataques? porque si en el medio de esta red de tres sistemas autónomos de este backbone digamos de tres sistemas autónomos que se están comunicando hay uno ese dibujado en rojo o su borde rojo que está como que fortificado como que adquirió un superpoder digamos que es el superpoder de Validad Roas cuando el amigo malicioso haga su anuncio el sistema autónomo uno lo va a descartar y el camino malicioso nunca se va a alcanzar a establecer ¿por qué? porque el anuncio este va a ser considerado inválido en este ejemplo bastante optimista asumir de que la SN naranjita el 15358 solamente hace peering con el SN1 obviamente si hiciera peering con otros ahí en realidad necesito que la mayor parte de los sistemas autónomos de ese vagón hagan validación de origen pero bueno entonces yendo a lo a lo concreto este ¿cómo hago eso? yo asociado del ACNIC que recibo recursos del ACNIC ¿cómo hago para implementar estas cosas? desde el punto de vista del ACNIC nosotros no los podemos ayudar a hacer lo que tiene que ser el sistema autónomo uno acá que es validar origen en los enrutadores es una cosa que ustedes tienen que implementar con su equipamiento que puede ser más fácil o más difícil dependiendo de las versiones de software de manejo los fabricantes que manejen etcétera en el webinar de estos anterior hicimos una demo de cómo hacer esto con router Cisco y tuvimos uno también de cómo hacerlo con Juniper que lo dio el amigo Lynch el amigo Thomas Lynch y si no me falla la memoria tuvimos algo de microtech también entonces bueno ahora yo les voy a mostrar la otra parte la parte que no mostramos antes que es que ustedes como receptor de recursos del ACNIC qué hacen para crear ROAS y para crear objetos en los IRR acuérdense tengan presente este dibujo que les estoy mostrando acá en el cual la RPKI no deja de ser una PKI es decir es una estructura arborescente de certificados que se van firmando uno a los otros y la forma de validar esto es validar criptográficamente de abajo hacia arriba o sea yo tengo un objeto que está firmado con un certificado yo valido la firma de ese objeto ¿cómo valido el certificado? ¿cómo sé que validé la firma con algo que a su vez era válido y me voy para arriba y valido el certificado me voy para arriba hasta llegar a donde hasta llegar a la raíz de ese árbol que es lo que conocemos como ancla de confianza bien los ROAS ya les mostré lo que eran ahora déjenme mostrarles la relación y por qué tomamos una determinada decisión en LACNIC en nuestra implementación de IRR un ROA es como les mostraba antes una expresión que dice determinado prefijo es aceptable que sea anunciado desde tal sistema autónomo ahora fíjense acá donde dice UIA que dice Armelio acá fíjense con mi puntero acá les estoy mostrando un objeto route de RPCL fíjense que en definitiva el objeto route lo que dice también es el origen de la ruta dice que este prefijo es anunciado desde algo llamado AS28000 ese AS28000 es otro objeto de RPCL que es este que está acá es un objeto autnum es un objeto de tipo autnum que es que un sistema autónomo ¿sí? los objetos route en RPCL pueden tener más atributos que esto estos son los mínimos atributos mandatorios de un objeto route hay más cosas que se le podrían poner a un objeto route pero la realidad que hemos visto es que la mayor parte el 80 90% de los casos de uso de los objetos route alcanza con esto y esto es lo mismo que está en un ROA entonces por eso hemos considerado que en esta primera etapa del IRR del ACNIC teníamos que tener un mínimo producto aceptable y ese mínimo producto aceptable básicamente se nutría de la información que ya está en RPKI porque a su vez por otro lado consideramos que hubiera sido muy malo crear una tercera fuente de verdad es decir acuérdense que ustedes tienen lo que se ve en las tablas de enrutamiento y lo necesitan comparar contra una fuente de verdad ahí hay dos cosas que se comparan una contra otra y uno puede decidir si una es distinta o no sobre las diferencias que hay entre una y otra ahora si yo le creo una tercera fuente de verdad es decir creo el RPKI y creo el IRR como una fuente de información completamente separada ahí los routers ¿qué hacen? o sea tienen que comparar tres cosas y con qué criterios en qué me baso cuál prefiero entonces no nos pareció adecuado introducir otro grado de libertad esta es una aproximación que es distinta a la que tomó Ripe por ejemplo Ripe el problema que tiene es que tiene un IRR que tiene más de 25 años entonces tiene muchas cosas creadas y hay mucho usuario que sí ha empezado a usar atributos más sofisticados tanto de los objetos ASC como de los objetos Rout entonces ellos lo que optaron fue tratar de limitar lo más posible ese asunto de la tercera fuente de verdad pero lo hicieron a nivel de interfaz de usuario es decir si ustedes en el sistema de Ripe digamos hacen lo que un usuario normal haría que simplemente seguir los prompts generales digamos van a terminar haciendo lo mismo que hacemos nosotros pero hay una interfaz avanzada en la cual pueden ustedes hacer otras cosas el IRR de LACNIC lo que estamos ahora tenemos en producción es lo que consideramos versión 1 digamos esto puede evolucionar y una de las cosas y permítanme comentarles por qué les estoy contando esta historia es porque una de las cosas que necesitamos saber y la única manera que tenemos es saberla a través de ustedes de nuestra comunidad de la comunidad de operadores es qué otras cosas consideran necesarias o importantes en los objetos RPCL que estamos generando de hecho Hernán mismo vos ya me pasaste alguna cosa que te habían comentado que de hecho la tenemos anotada para el próximo ciclo de trabajo en el IRR bien ¿cómo comenzar a utilizar este RPKI y el IRR necesito conocer tres cosas que parecen muy de perogruyo pero ¿se acuerdan cuando hacíamos eventos presenciales que parece que hace un millón de años? bueno cuando hacíamos eventos presenciales allá lejos y el año pasado teníamos en el stand del ACNIC unas sesiones periódicas durante todos los días de la semana donde la gente venía y le ayudábamos a hacer sus robas y generalmente terminaban no pudiendo hacerlos o no pudiéndonos hacer todos porque desconocían alguna de estas tres cosas entonces si bien las tres cosas parecen bastante obvias es sorprendente cuánta gente hay que no las tiene todas juntas o no las conoce todas entonces lo primero que necesito es conocer los registros de numeración de mi organización si yo no sé qué IP manejo y cómo las tengo asignadas sobre todo difícilmente voy a poder documentar mi política de arrutamiento lo otro es conocer mis credenciales de acceso al sistema de Milagnic al portal de Milagnic es notable cuántos asociados de Milagnic no las conocen o no las tienen presentes particularmente para crear robas y objetos y ARR van a precisar el usuario y clave del contacto administrativo que en muchísimos casos coincide con el técnico también o sea el mismo contacto puede ser administrativo y técnico a la vez y una cosa en los dos primeros ítems yo los puedo ayudar o Milagnic los puedo ayudar en el tercer ítem lamentablemente lo tienen que saber ustedes cuál es mi política de arrutamiento y no mi política de arrutamiento particularmente detallada sino las cosas más gruesas posibles que son desde qué sistemas autónomos anuncio cosas y cuánto las desagreo a este nivel no es tan importante conocer desde dónde acepto qué cosas hacia dónde llevo otras cosas y si acepto hago tránsito para tal y cual esa sería una digamos una expresión más fina o una documentación más fina de la política de arrutamiento sino que es lo que les estoy diciendo que necesitan conocer lo más grueso y lo más elemental de su política de arrutamiento pensada sobre todo no tanto en lo que es peering sino más bien en lo que es tránsito una vez que conozcan eso que conozcan esas cosas yo les voy a mostrar un truquito para si no tienen presentes cuáles son todos sus recursos de numeración cómo sacarlo del juiz están como que listos para avanzar entonces bueno ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir? una vez que tenemos la información necesaria ¿cuáles son las cosas que tenemos que hacer? tenemos que hacer un paso que es por única vez una vez que lo hagan que es la creación del certificado de recursos una vez que ustedes lo hagan eso que es básicamente aceptar un diálogo ahora lo van a ver ese paso no lo tienen que volver a hacer ese certificado se renueva automáticamente y mientras su relación de asociado con la NIC se mantenga ese certificado se renueva solo automáticamente después sí para RPKI y para IRR tenemos que hacer algunas cosas adicionales entonces acá viene un experimento que voy a hacer que es como justamente como el paso de crear el certificado es un paso que se hace por única vez me costó bastante podérselos mostrar porque en el digamos en mi usuario del sistema de producción eso ya está hecho entonces me fui a un sistema de testing que hay y traté de hacer un video a ver que si se ve a ver ahí viene bueno se loguean con el usuario de Milagnic inician sesión fíjense no le den bolilla al banner naranja ese porque dice justamente que es el sistema de demo van a ir a RPKI esto es lo primero que tienen que hacer y van a ver que si no tienen certificado les va a decir que tienen que crear un certificado voy a volver para atrás un segundito fíjense que lo único que tienen que hacer es confirmar este diálogo una vez que hacen esto queda el certificado creado y ya les digo a menos que ustedes vayan y lo revoquen que es una cosa que eventualmente podrían hacer si quieren que es lo que tienen acá donde dice revocar certificados el certificado se renueva automáticamente ese como les decía es un paso que tienen que hacer por única vez ROAS siguiente que vamos a hacer va a ser crear un par de ROAS de vuelta hice un video que me parece que el otro se vio bastante bien así que vamos a ir con el video este podría hacerlo más en vivo pero vamos a ir con el video para mostrar para no hacer me parece de mala suerte hacer pruebas con mi usuario de producción en un webinar entonces déjenme detenerme acá un segundo lo que ustedes van a ver cuando vayan a crear ROAS es un diálogo como este el nombre es un string que es completamente descriptivo este es un precioso ROAS ustedes pueden las fechas de inicio y final de validez están predeterminadas ¿sí? o sea tienen valores por default pueden ignorarlos completamente de hecho yo les recomendaría no tocarlos a menos que tengan muy claro por qué lo están haciendo este hay un caso de uso que es el único que yo conozco hasta ahora que es por qué crear un ROAS con una validez más corta y tiene que ver con determinados escenarios donde se están usando servicios de mitigación de ataque de negación de servicio es decir se crea un ROAS por un tiempo determinado mucho más corto que el ROAS normal para validar el anuncio que hace el proveedor de mitigación de ataque de negación de servicio van a ver porque tienen que tienen un check ahí que es el de extender la validez del ROAS automáticamente les recomiendo personalmente que lo dejen pueden quitarlo si quieren pero les recomiendo que lo dejen y después lo que tienen acá es un un campo de texto que ustedes pueden editar que es como una especie de micro lenguaje en el cual ustedes lo que escriben es la sintaxis en una sintaxis muy simplificada fíjense ahí donde dice ejemplo ahí ustedes escriben el ROAS que quieren hacer lo que tienen abajo ven que dice recursos autorizados les va a aparecer como comentado todos los recursos de numeración que ustedes tienen de la organización la idea de eso es que ustedes pueden ir simplemente y buscar la línea donde está el recurso para el cual quieren generar el ROAS y ahora se los muestro ahí me comí un paso cuando estaba haciendo la explicación que es poner el sistema autónomo de origen si no ponemos el sistema autónomo de origen estamos en problemas eso no le dan bolilla o a menos que tengan una buena razón y ahí tienen todos los recursos de numeración de esta organización que es la NIC la oficina digamos esos son los recursos de numeración que usamos nosotros para nuestra operación entonces ahora van a ver lo que hacen es buscar el recurso para el cual quieren trabajar lo hice con uno de los IPv6 me parece ahí va le quitan el comentario y se fijan el largo máximo que es lo que está después del guión si es adecuado yo lo cambié por un 48 y le dan guardar y acabo de hacer una pausa en el video maravillosamente ya tienen un ROAS activo fíjense que para el ROAS activo tienen algunas opciones adicionales que son que ustedes pueden editar este ROAS y cambiarle cosas pueden copiarlo este es uno interesante pueden duplicarlo y después editar editar la copia o eventualmente pueden revocarlo ustedes pueden decidir que por X razón necesitan revocar un ROAS porque esos anuncios ya no tienen más significado no tienen más sentido a ver que otra cosa interesante acá creo que vamos a crear otro ROAS acá pueden identificar otro vamos a adelantarlo un poquito ahí hay uno de IPB4 mezclado con un IPB6 esto tengan presente de que se pueden mezclar prefijos B4 y B6 si vienen del mismo sistema autónomo lo guardan y ahí tienen los ROAS creados entonces con eso ya tenemos un par de ROAS acá corresponde que haga un comentario que es el siguiente tal como es la arquitectura del sistema del motor de firmas RPKI en el momento que ustedes le dan el guardar ahí lo que están haciendo es reflejar la intención de ustedes de crear ese ROAS en una base de datos intermedia en la base de datos de MilacNIC para que eso se refleje en en el repositorio que está públicamente visible hay un hay un proceso que está corriendo periódicamente que refleja esos cambios ese proceso si ustedes desligan mal puede llegar a demorar una hora el peor de los casos puede llegar a demorar una hora normalmente demora mucho menos pero ténganlo en cuenta que conviene no hacer ROAS a último momento generalmente al día de hoy en el estado actual de esta tecnología hacer ROAS no es una cosa que uno hace a último momento sino que es una cosa más pensada el día de mañana y de hecho lo tenemos en los planes la idea es que ese ciclo sea no sé si me atrevería a decir en tiempo real pero con una demora de no más de unos pocos minutos y me queda para ir cerrando el tema del IRR acuérdense el cuento que les hice en el cual el IRR es como un complemento o más bien que un complemento es otra forma de expresar la misma fuente autoritativa de verdad que está en RTK entonces acá les voy a ir mostrando algunas cosas se loguean de vuelta yo lo hice para que quedaran iguales así obviamente no necesitan volverse a loguear cada vez van al IRR y acá fíjense una cosa en el momento que ustedes van al IRR ya tienen un montón de objetos de RPCL que ya están pre-creados que son algunos que son necesarios porque los IRR lo usan como para generar la consistencia de la propia base de datos del IRR que son los objetos maintainer por ejemplo y los objetos person esos objetos en definitiva se mapean con otra parte de conocimiento que tiene el ACNI que es la base de datos registros o la base del juiz si quieren entonces por eso nosotros los pre-generamos acá van a ver que hay algunos que dicen acá tienen el objeto route que fíjense corresponde con el segundo roa que creamos que tenía un prefijo y pv4 fíjense que hay algunos que dicen que ya están públicos y otros que dicen por publicar esto quiere decir que todavía no se han reflejado en el proceso que genera el RPCL público en IRR en IRR hay un detalle adicional que es el siguiente en RPKI hay 5 repositorios que son los 5 RIRS entonces cada RIRS tiene que reflejar las cosas en su repositorio en IRR la historia es un poco más compleja y tiene que ver con lo siguiente nosotros tenemos nuestro repositorio de nuestro RPCL nosotros generamos y publicamos eso es lo que quiere decir por publicar cuando esto está público quiere decir que nosotros lo reflejamos en nuestro RPCL pero en IRR quienes consumen informaciones de IRR información de IRR no necesariamente consumen el RPCL de la fuente original en este caso la del Acnex sino lo consumen de alguien que replica esas fuentes y esos que replican son como especie de hubs el más conocido es RAD-B pero ahora está en NTT también y ahí pueden haber otros que replican RPCL entonces a decir verdad ese ciclo que yo les dije que en RPKI puede llegar a demorar una hora en IRR puede llegar a demorar un día hasta que todos los que tenían que replicar cosas las replicaran entonces y depende en este caso se parece es un poco más el escenario del DNS en el cual las cosas se van replicando de una forma en la cual uno sabe cuando uno en su propio autoritario publica cosas pero cuando después los secundarios se las copian y pueden haber demoras y no es controlable sobre todo esto en cierto sentido es parecido en una escala temporal mucho más larga pero es parecido entonces bueno acá van a ver que tienen cosas autogeneradas como por ejemplo los maintainers y los persons y los routes que se corresponden son autogenerados pero se corresponden con los ROAs los routes se corresponden con los routes fíjense una cosa que les comentaba es que en un ROA pueden convivir prefijos IPv4 y prefijos IPv6 en IRPCL no hay objetos route y objetos route 6 nosotros el motor de Milagnik se encarga de agarrar esos ROAs desmembrarlos digamos sacar la parte V4 la parte V6 y generar los routes y route 6 según corresponde si ustedes acá tienen acá tienen digamos en la pestaña o en el menú de IRR tienen todos los elementos que pueden configurar lo único que tienen es que por ejemplo gestionar ROAs o gestionar route o route 6 ROAs es lo mismo para nosotros entonces si ustedes pinchan ahí los va a llevar a la pantalla a crear ROAs que era la que vimos en el video anterior en el person van a ver que pasa lo mismo ahí lo que tienen es un link a editar el perfil de ustedes en Milagnik eso es porque es un sistema de demo no le den bolilla la foto del gato me quedó preciosa obviamente en el sistema de producción no tengo la foto del gato los Outnum lo mismo ustedes pueden una de las cosas ahí se me fue voy a volver ahí una cosa interesante de los Outnums es que ustedes pueden gestionar acá quienes son los contactos de ese Outnum y finalmente ahora les voy a mostrar una cosa que es así el IRR esto es una cosa el tener esto fue una cosa que discutimos muchísimo en su momento que es el hecho de que fuera opt-out ustedes pueden salirse del IRR y decirnos a nosotros no quiero que me genere mi RPCL no me imagino quien pudiera querer hacerlo pero bueno la opción la tienen entonces el último que me falta mostrarles es cómo crear una SSET y contar un poco qué es una SSET el SSET se aplica si ustedes tienen abajo del sistema autónomo ustedes tienen otros sistemas autónomos si ustedes le dan tránsito a otros sistemas autónomos o obran de peering de otros sistemas autónomos entonces tiene sentido que ustedes creen una SSET porque ¿cuál es la semántica de la SSET? una entidad que consume objetos RPCL y identifica una SSET lo que va a hacer es decir a ver este SSET ¿de qué se compone? ese SSET se va a componer de otros de objetos AS o sea de objetos AUNUM perdón de sistemas autónomos o eventualmente de otros SSET de esa manera uno puede armar una especie de composición de SSET en definitiva uno lo que tiene que hacer es si hay una SSET de vuelta es resolverlo eso hasta llegar a una lista de sistemas autónomos lo que estoy diciendo estos son todos mis sistemas autónomos clientes después de eso yo puedo agarrar esos sistemas autónomos y preguntarle al IRR cuáles son los prefijos es decir cuáles son los objetos route anunciados o asociados a esos sistemas autónomos originados por sistemas autónomos y en función de eso de todo ese montón de cosas configurarme una lista de prefijos hay software para hacerlo automáticamente no es que lo tienen que hacer a mano ese es el poder de la SSET de hecho la SSET es probablemente el objeto más interesante de los que agrega en este momento el RPSL porque me permite documentar toda esa estructura arborescente de clientes y clientes de clientes en un objeto solo hacia el mundo entonces ¿qué es lo que yo les digo para crear una SSET? les pongo un nombre acá yo les pongo un ejemplo yo acá en la oficina de Lightning en Montevideo tengo tres sistemas autónomos clientes que son copias de servidores raíz cuando hice este video en realidad no me acordaba de memoria de sistemas autónomos y le puse cualquiera acá tienen el ejemplo que ustedes pueden hacer una composición recursiva de SSET 52-24 creo que es es uno de nosotros mismos es un servidor ENICAS de nosotros mismos de Lightning y ahí bueno ahí tienen distintos sistemas autónomos lo de tener a SSET miembros es opcional y pueden hacer un comentario cualquiera y acá me equivoqué y lo tuve que hacer de vuelta porque parece que no podía tener guiones y bueno y ahí quedaron creados ya habían un par creados se ve que alguien había estado haciendo alguna prueba también del sistema y bueno y finalmente una recomendación final que es la siguiente si bien ustedes muchas veces pueden decir si yo en realidad estoy creando ROAS para que el resto del mundo valide mis rutas y yo en realidad no hago validación en mi router porque soy una oficina que no tengo clientes y solamente tengo una ruta por defecto entonces no tiene sentido que valide yo les recomiendo tener una herramienta de validación instalada porque hay un montón de información útil que se puede sacar de ahí lo primero que pueden sacar de ahí es darse cuenta que lo que ustedes hicieron en RPKI queda efectivamente visible o sea lo hicieron bien y está visible y validado eso es lo primero que ustedes pueden ver y de hecho después las herramientas de validación todas tienen alguna forma de API o alguna forma de interfacer con ellas ustedes podrían hasta scriptearse alarmas vinculadas a esto es decir me están anunciando mi prefijo de otro lado por ejemplo así que me parece muy recomendable tener por más que ustedes no hagan validación de origen en su router herramientas de validación corriendo y validando los repositorios para poder ver qué información se está generando ahí acá no voy a mencionar nada de cómo instalar esto porque ya hicimos tres webinars de cómo instalar distintas herramientas de validación están por ahí en YouTube las pueden ir a ver y no tendría mucho más con esto estaría terminando un minuto pasado de tiempo gracias Carlos gracias Carlos por tu excelente exposición ¿me escuchan bien por ahí? te escuchamos Jorge te escuchamos gracias Carlito gracias por tu excelente exposición tenemos algunas preguntas para ustedes bueno hay una primera de David Vega que es para Hernán y dice Hernán comentaste que no hacía falta un server en conjunto con un router que soporte RPKI ¿cómo puede llegar cómo puede llegar a ser un micro? comentaste que en primera instancia hacía falta firmar los prefijos o entendí mal no sé Hernán si estás por ahí sí sí no no perdón no me malinterpreten si yo quiero validar prefijos y tomar decisiones de ruteo en mi borde en mi infraestructura voy a necesitar un servidor con algún validador como el routinator o el validador de Ripe interfaseando con mi router que puede ser bueno microticken en la versión 7 que está medio en beta lo soporta pero no está recomendado poner esa versión de router OS en producción así que yo diría que para validar en la infraestructura con microticken en el borde por ahora no lo haría eso para validar los prefijos que yo recibo ahora validar mi prefijo o sea para que los demás validen mi prefijo no necesito nada de eso yo me meto en mi lagnic hago tres clics y firmo el roa de mi prefijo y ya los demás van a poder validar que el prefijo que yo estoy anunciando es el que tiene mi sistema autónomo de origen y aporto a la seguridad digamos de los demás y la mía también porque evito que alguien que está validando reciba un prefijo mío originado en otro sistema autónomo por ejemplo no es que no hace falta para validar sino que para empezar a usar mi RPKI no hace falta que configuren un validador es el concepto yo sumo a eso lo que dije al final en realidad no es que sea obligatorio me parece como un complemento importante tener un validador corriendo que lo pueden correr en la propia laptop de ustedes no tiene que ser una cosa que tienen corriendo permanentemente pero para poder verificar que los ROAS que crearon están bien y se están viendo Jorge Jorge ok bueno gracias Carlito gracias Hernán bueno tenemos una segunda pregunta esta es de Facundo Townhards que bueno ha sido participante en nuestro webinar Facundo nos dice que muy buenas presentaciones quería saber si la no creación de ROAS puede afectar de alguna manera la cantidad de tráfico que llega a mi ASN y la entrega del mismo desde los mejores caminos posibles por ejemplo que una CDN me atienda desde un cluster de otra región distinta a la misma que nos pueden comentar sobre esto en realidad la no creación de ROAS la creación o no creación de ROAS no debería afectarte en ese sentido porque en realidad el ROAS ideal es el ROAS que lo que hace es simplemente notarizar o validar lo que vos ya estás haciendo en tus anuncios entonces obviamente uno siempre puede equivocarse de hacer el ROAS mal por eso yo hacía tanto hincapié en que ustedes necesitan conocer antes de ponerse a hacer esto efectivamente cuál es la política en lo de ustedes de dónde están anunciando las cosas qué CDN tienen eventualmente si usan Amazon con el bring your own IP o si usan algún otro proveedor de estos que también soportan el proveer sus propias IP necesitan saber esas cosas para poder crear los ROAS correctamente la no creación de ROAS en definitiva lo que uno lo pone en este momento es en una posición de seguridad un poco peor y lo expone un poco más a hijacking de rutas o a estos road leaks raros que ocurren ahora como que le pasó a a ver Aison creo que fue hace un tiempo en el cual alguna empresa y nota en algún lugar que estaba Estados Unidos y empezó a hacer unos road leaks que básicamente tiraron medio vago un abajo por unas horas sí yo agrego no no debiera es importante tener los road objects en los ITRR cosa que se resuelve por lo menos en LACNIC generando la ROA y hoy los not found por ahí no tienen alguna penalización en la gente que está validando pero es un primer paso que se está haciendo digamos es importante el paso que se dio que yo expliqué de Netflix no aceptando los inválidos hoy no acepta los inválidos mañana pueden aceptar los not found también entonces es bueno estar prevenidos y empezar ahora no es una gran carga de trabajo firmar los ROA ok bueno gracias Hernán gracias Carlos y bueno tenemos una tercera pregunta esta es de Juan Pablo Romello dice al crear ROA suponiendo que mi prefijo es un prefijo que pone slash 22 y publica además los cuatro slash 24 que componen ese slash 22 sería correcto el siguiente ROA o sea pone el ROA que es 198 y 21 si es 0 slash 22 24 es correcto o también habría que agregar los slash 24 que lo componen Juan Pablo es correcto eso eso es correcto siempre y cuando los 24 estén anunciados desde el mismo sistema autónomo que el 22 si vos vas a anunciar alguno de los 24 eventualmente no necesariamente los 4 los vas a anunciar desde otro sistema autónomo ahí tendrías que crearle otro ROA a ese otro sistema autónomo bueno muy bien Carlos muy bien entonces bueno pasamos a la cuarta pregunta esta viene de Darío Fernández y Darío Fernández nos está diciendo ¿a quién se le solicita para que ese registro que algún proveedor creó en un IRR sea corregido? eso en realidad es una pregunta bien escabrosa y de repente hasta Hernán tiene más experiencia de primera mano con eso que yo en realidad nosotros ayudarlos en realidad podemos mandar un mail o proveerles contactos pero nosotros no tenemos influencia sobre muchos ni sobre esos proveedores ni sobre esos operadores de IRR por ahí si justo es un objeto que está creado en Ripe o en Arín que es gente con la que nosotros interactuamos mucho más y tenemos relaciones de confianza establecidas ahí sí yo puedo llamar a mi contraparte de Ripe y decirle ¿sabés que tengo un amigo que tiene un problema con este objeto de IRR? pero en general no no los vamos a poder ayudar mucho salvo ayudarlos a identificar el problema porque ese problema puede no ser evidente a primera vista es como dice Carlos si funciona como todo hay que tener un contacto básicamente hay direcciones de contacto de los IRR para poner reclamos nunca me contestó ninguna no sé si alguien tiene experiencia hay que levantar el teléfono de algún conocido que tenga contacto y pedir por favor que remuevan ese objeto porque no es algo tan sencillo es sencillo para para hacer pero no es tan sencillo llegar al contacto que lo debe hacer digamos son empresas grandes y no es tan sencillo pero se puede si alguien tiene algún inconveniente con algún registro con algún objeto en algún IRR me contacta y vemos como podemos encauzarlo no es por dar ideas terroristas pero una de las cosas que funciona a veces maravillas en esos casos es el culpar públicamente a la gente por ejemplo escribir en nano tengo este objeto que me crearon y yo no lo quiero más y nadie me atiende y no sé cuándo eso a veces es medio terrorista pero funciona ok bueno muchas gracias a ambos Carlos por su excelente sugerencia bueno pues sí es una es decir lo interesante de este tipo de webinars es que también se intercambian informaciones de experiencias prácticas además de la teoría de lo que queremos abordar así que es muy válido también esto tenemos una pregunta de Mario que nos dice una pregunta puntual ¿qué tiempo tarda desde que creamos un ROA hasta que se aplica? bueno a ver yo supongo que por aplicar Mario te referís a hasta cuándo en qué momento queda visible y esa es una pregunta que es lo que yo decía de que más o menos hay un proceso que puede llegar a demorar una hora ese es el peor caso y eso es lo que puede llegar a demorar entre que vos creas el ROA en el Milagnic y aparece en el repositorio pero y siempre hay peros es en realidad cuando vos ves el ROA lo ves porque tu herramienta de validación fue al repositorio se lo trajo y lo validó y y eso no es sincrónico es decir las herramientas de validación tienen sus propios criterios de cada cuánto ir a ver si en el repositorio hay cosas nuevas y todos los validadores que hay en el mundo a su vez no son síncronos entre sí entonces al igual que muchas veces pasa en el DNS con cosas que están calladas por ahí puede haber desde que vos lo creaste hasta que efectivamente todo el mundo o toda la internet tiene una visión coherente o consistente de lo que vos publicaste y puede pasar un rato puede pasar para cubrirte te diría un par de horas ok muchas gracias pues tenemos a Facundo de nuevo aquí en la lista y con otra pregunta dice ¿qué pasa si un atacante secuestra un prefijo haciendo un prepend del ASN que está especificado en error a ver siempre tengan presente de que el RPKI es validación de origen y los route objects también son validación de origen los que hayan estado siguiendo las discusiones en el ITF o el tema de seguridad en routing en general sabrán de que en realidad asegurar el origen o sea poder verificar el origen es una parte de la historia y no necesariamente es la historia completa porque ustedes en DGP tienen el origen como un elemento importante del camino pero después tienen todo el ASPATH del medio entonces podrían existir ataques en los cuales no se manipula el origen el origen permanezca intercambiado pero se manipula el PATH se manipula el resto de los elementos eso en el RPKI hoy tal cual tal cual existe hoy no hay protección contra el abuso del PATH a su vez los ataques de abuso del PATH son mucho más complejos y hasta que yo sepa no se han visto o sea se han demostrado en laboratorio pero que yo sepa no han habido casos en la vida real en la operación normal de ataques de PATH que no quiere decir que no puedan ocurrir o que no hayan ocurrido en un asociado de nuevo cuenta si ustedes lo único que hacen es un prepen del origen y cambian el origen este el RPKI igual lo va a seguir validando porque en definitiva mientras el origen el origen no se cambie este van a poder o sea la validación va a funcionar igual si lo que no si lo que lo que se altera es el origen o sea si el anuncio malicioso viene de otro origen si el anuncio malicioso viene del mismo origen ya sea a través de un mecanismo de spoofing o por un error de operación y el RPKI no los va a proteger muchas gracias Carlos aquí tenemos una pregunta de Hugo Zandrado dice Hugo me quedó una duda ¿es automático el poblamiento del IRR al momento de generar un ROA o debo explícitamente pedirlo a autorizarlo? Hugo es al revés en realidad si es automático podes hacer un opt-out es decir decir que no queres que te generemos el ARPCL ok muchísimas gracias entonces tenemos aquí otra pregunta de Carlos Federico Marsari dice como técnico de la organización quise crear los ROAS y me había impedido el contacto administrativo tuvo que darme al usuario para poder realizarlo no hay forma de generar un perfil para técnicos o operadores de red para poder realizar estas tareas es una estupenda pregunta Carlos y yo vengo peleando por lo mismo hace tiempo en realidad no hay ningún impedimento técnico y por alguna razón desde el lado más administrativo del ACNI de la gestión de servicios se consideró que lo adecuado era que solamente el administrativo pudiera hacerlo yo te recomiendo es más te pido por favor que abras un ticket en Hoffmaster pegando este mismo comentario que estás haciendo acá bueno pues ya tenemos una vía de solución así que gracias nuevamente Carlos tenemos una pregunta más de Martín de Michelis dice Hernán Carlos muchas gracias por la presentación mi pregunta es para Hernán con respecto a los filtros que están aplicando Netflix y Google como proveedor además de solicitarle a nuestros clientes que creen sus ROAS ¿alcanza luego que el proveedor cree los ASC o esto no exime a los propios clientes tener que crear sus propios ROAS gadgets y la información en PeeringDB les diría muchas gracias bien buena pregunta vos vas a tener que generar tu ASC con los ASN clientes y especificarlo en PeeringDB eso en cuanto a lo que es Google después ese prefijo tiene que tener un objeto route que no se lo debe firmar en la región en el IRR del ACNIC el titular del el titular del recurso o el que al quien el ACNIC le asignó el recurso pero si vos lo que debes hacer es tu ASC informando adentro de tu ASC cuáles son los sistemas autónomos de tus clientes eso para Google Netflix actualmente y son solo dos ejemplos probablemente haya más en el corto Netflix varía por RPKI y eso tienen que crear sus robas eso inefectiblemente hay que hacerlo ok ok Hernán muchas gracias por tu respuesta interesante bueno tenemos una pregunta de un espectador anónimo que nos dice los ASC solo deben declararlo los que transportan otras redes eso solo le corresponde a mis proveedores debo solicitar a mis proveedores que publiquen los ASC con mi ASN es buena anónimo esa pregunta a priori te diría que en realidad eso es un problema del operador de cómo quiere documentar su política de tratamiento en realidad vos lo que deberías exigirle a tu proveedor es que se encargue de que tus redes sean alcanzables cómo después quiere o qué medidas tiene que tomar para eso yo se lo dejaría librado a él pero claramente tu reclamo como usuario es que tus redes sean alcanzables me parece que me parece que ya terminamos con todas las preguntas me parece si no hay más o en un comentario muy bien entonces bueno me parece que si no queda ninguna pregunta más solamente nos están restando varias cosas finales primero que todo agradecerles a las personas que se han conectado en esta tarde para seguir este webinar tan interesante que por supuesto agradecemos nuevamente a Carlos y Hernán por su excelente presentación por aquí nos preguntaría si se puede descargar esta presentación para volver a verla se está grabando según entiendo así que pienso que si se va a poder volver a ver entonces lo lo siguiente que quería comentarles bueno primero que se suscriban a la lista del ACNO que no olviden hacerlo para que estén bueno en contacto con toda la comunidad de operadores hay temas muy buenos por ahí siempre y bueno nuestro próximo evento les recuerdo que va a ser dentro de unos pocos días de conjunto con LACNIC 34 que va a comenzar del 2 al 9 de octubre y bueno LACNIC va a tener un espacio interesante de trabajo ahí así que desde ya les invito a registrarse para el evento y a acompañarnos durante todo el evento así que bueno ya pueden estar viendo la agenda del evento en cualquier momento que es muy interesante así que con mucho gusto los esperamos por ahí si no queda alguna otra cosa pues creo que por esta tarde podemos terminar les deseo que tengan muy buen fin de semana todos estén muy bien con su familia sus amistades y bueno nos vemos próximamente en el siguiente webinar si hay cualquier sugerencia sobre los webinars por favor contactarnos para nuevos temas que sean de interés algún comentario alguna sugerencia pues siempre estamos a la orden así que no duden en contactarnos muchas gracias gracias Jorge gracias Jorge espero ver un pico mañana en las gráficas de de robas firmadas arriba arriba sí por favor bueno esperemos que sí gracias a todos gracias Carmen también gracias Isra gracias